Una flor quise cortar Pero no quiso el destino Y no tuve a quien culpar Solo fue por no llevar mi vida Por buen camino Los corazones se amaron Pero faltó la experiencia Los corazones se amaron Y después se abandonaron Y la causa fue la ausencia Así es mi reto No dirás que te trate Como una mujer cualquiera Si acaso te abandoné Tú supiste por qué fue Porque no fuiste sincera Hoy vengo buscando el nido Y el perfume de otras flores Nomás un favor te pido Que no seas mala conmigo Seguiré buscando amores 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 Gracias.